Al menos 10 cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina localizada en una casa de la ciudad mexicana de Guadalajara. Según las primeras investigaciones, el dueño de la casa informó a la policía local que estaba haciendo unos arreglos con la intención de venderla. Al estar trabajando en el patio comenzó a percibir olores fétidos y dio aviso a las autoridades que descubrieron que había cadáveres enterrados. Un vecino dijo a periodistas que hasta hace una semana la casa era rentada por un hombre que vivía en ella con su esposa y una bebé e indicó que en la zona se sospechaba que se dedicaba a la venta de droga. La segunda ciudad del país tiene fuerte presencia de crimen organizado y el gobierno estatal asegura que 90% de los asesinatos está vinculado a este tipo de actividades. Solo en julio fueron localizados 18 cuerpos en cuatro fosas clandestinas.